El pasado viernes a ritmo de Son Cubano se llevó a cabo una versión más de las noches con vino que viene programando el Centro Comercial Unicentro Pereira el primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes Unicentro Pereira invita a sus clientes a celebrar una noche de vino. Esta noche es una noche de vino y son cubano. Están todos cordialmente invitados. Siempre es el primer viernes de cada mes y vamos a pasar una noche fantástica, maravillosa al lado del ritmo del son y las maracas. Un espacio que convoca artistas de la región en diferentes géneros musicales. También sirve para celebrar en familia y entre amigos las fechas especiales. De verdad que ha sido significativa. La pasada noche de vino tuvimos gran afluencia de gente y hoy también tenemos muchísima gente. A los que nos están viendo en casa los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen en una noche de vino y son cubano en el próximo mes, ya que Semana Santa va a ser el día 13 de abril. La programación está muy completa acá en el Centro Pereira. Los invitamos el próximo 8 de marzo a celebrar el Día de la Mujer acá en nuestro Centro Comercial. Vamos a tener a la Sinfónica de Pereira. Nos van a estar acompañando con un espectacular concierto a partir de las 6 de la tarde. Tenemos nuestros sorteos. Semanalmente vamos a estar sorteando joyas de Gladys de Parrado de una de nuestras marcas. También vamos a tener el día 10, vamos a celebrar el Día de los Amigos y vamos a tener una firma de autógrafos con Santiago Benavides. También se tiene programado para el próximo 15 de marzo la apertura de la exposición robótica. Bueno, queremos invitarlos a todos a que vengan a mi sitio en un centro de Pereira. Ustedes saben que tenemos Cinemar con 4 salas de cine. Tenemos una amplia gama de almacenes en ropa, en calzado. Adicionalmente a eso tenemos nuestra plazoleta de comida, nuestra plazoleta de restaurante y vienen nuevas marcas a un centro de Pereira. Así que los invitamos a que vengan, recorran el centro comercial y pasen unos días agradables. Solamente aquí en el centro de Pereira lo mejor.